En Tropicana, la más bacana, bacanísima, tenemos contacto a esta hora, volvió, retornó, retornó Adriana Augusto, retornó, la estábamos esperando porque lo que pasó el día de ayer y lo que ha pasado en los días de su ausencia duro, es la alcaldesa de Tropicana. Llegó la alcaldesa, tiene el pelo morado, está como alocada, cambiándose el look, hace falta un matizante ese pelo, sí, como champú, alcaldesa, bienvenida a los micrófonos de Tropicana, la estábamos esperando, uy, pero, uy, pero, uy, parece colgada en la maca ese meme, señora, mi hermano, es que me tiene jodido el jet lag, el qué, el qué, el qué es eso, el cambio de horario, el cambio de horario, No, 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 es que así le decimos de cariño aquí a Gustavo Petro en el apartado Ay, no digas Sí, el jet lag porque me provoca dolor de cabeza, malestar al dormir, me quita el sueño, me desacomoda las horas de comer, no, 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 pero, uy, no, mi hermano Bueno, despiértese, doctora, porque la ciudad está como caótica, oye, ladrones Hoy es un gran día Sí, pues, para usted, porque Hoy es un gran día Ay, qué ternura Hoy es el mejor día Ah, como el video ese ahí en la cafetera Revuélvalo, revuélvalo Ay, qué rico, tintico Bueno, ¿cómo va Bogotá? No, pues vea noticias y escuche tropicana ¿Cómo va Bogotá? No me parece el colmo ¿Cómo padeció Bogotá? No, 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 aquí estoy enterándome las noticias ¿Cómo así, mi hermano? ¿Qué? Uy, perdón ¿Qué pasó? Perdón, qué pena que es que tengo, mi hermano Un dolor de muela, mi hermanito ahí ¿Qué? No sé, sacármela Dejarla ahí Un dolor de muela, pues alcaldesa Pues vaya al odontólogo No, no, voy a llamar al viceministro del interior Que se saca lo que sea La tanqueta, hermano Oiga, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Que llego a Bogotá Uy, se emberracó, se emberracó ¿Cómo es que llego a Bogotá? Ya, oiga, controlese ¿Qué le pasó? Y entonces llego a Bogotá y me doy cuenta que un viceministro Está Está sacando ¿Eh? Pero controlese Que va a estar sin texto, sin palabras No, ¿cómo así que? Ahorita agarra gente en la primera línea Y entonces ahoritica todo el mundo Quiere actuar En pro de la delincuencia No, pero controles, señora No, por supuesto que sí Me enerva, mi hermano Porque no pude terminar mis vacaciones Digo, mi promoción de Bogotá Ah, así se oye mejor No pude terminar Ya Mi promoción Uy, pero ¿Qué es como? Mi promoción de Bogotá Y me tocó venir aquí a resolver chicharrones No, pues es que es su obligación Claro, alcaldesa, para eso estamos No, para eso estaba Deyanira Que es la que yo dejé aquí encargada Ah, esa no puede Ni abriendo el ascenso eres capaz Yo la dejé encargada Pero bueno, por lo menos que hayan buenas noticias hoy en día Ya ahí les traje el metro, ¿no? Ah, sí Metro, ¿dónde? Grajón, metro Yo tengo una pregunta, alcaldesa Es cierto que ese metro va a ser como el avión del parque de los niños Que estuvo como 15 años Literal Sí, no hay dónde ponerlo Y los carriles Como atracción del salito mágico ¿Ah, sí? ¿Y los carriles? Oiga, es que los carriles Los carriles Los carriles, los rieles Los rieles Los rieles son los de los paisas No, queda encargado de alcalde cuando se vuelva a ir, doctora, R y R, los carriles No, señor, ¿qué es lo que hay que está pidiendo los carriles? ¿Usted cree que el metro es paisa? No, perdón Ese es el que dice que en el metro se escucha música carrilera No, pero sí, en efecto Mi hermano, les traje, les traje el metro ahí Es un atractivo turístico ¿Y para qué, Neito? Es que lo pongas a rodar, señora Pero usted que se queja Si pusimos gerente del metro hace como tres años cuando no había ni estudios Ah, eso es verdad Ahora ya le trajimos un vagón ¿Un vagón? ¿Y qué hacemos con eso? Pero, pero la verdad me sentí muy engañada ¿Por qué? No, pues más que nosotros Me sentí demasiado engañada porque a mí me dijeron que eso era un metro Y yo lo medí y mide como 16 ¡Ay, no! ¡Ay, no, alcaldesa! El chiste tan malo, alcaldesa Uy, no ¿Y para qué pones eso ahí para tomar fotos y ya? Si la gente puede entrar, es un metro netamente colombiano No, me imagino Si es un metro netamente colombiano Es tan colombiano que tiene una calcomanía atrás que dice ¿Cómo conduzco? ¡Ay, no! O cuidado que soy pipiolo Ajá Es tan colombiano, mi hermano, que adentro tiene una calcomanía que dice Si su hija sufre y llora es por un metro, señora Ah, es verdad Cuidado, lleva una olla de sancocho, dice ahí Ajá Hay una calcomanía del, ¿cómo es que se llama? El Sagrado Corazón de Jesús que dice Dios bendiga este vehículo también ¿Cómo no? Niño mayor de 3 años también paga Sí, también Y aparte de eso tiene toda la parte delante del panel Es eléctrico ¿Es eléctrico? Ah, bueno, al menos en eso mejoró Es eléctrico porque apenas me di cuenta Todo lo que vale ese metro Sentí un corriente Pero bueno, mi hermano No, pero Hoy es un gran día para levantarme a trabajar Y para demostrarle al señor presidente de la república Ajá Que ya que nos dejó solos Vamos a sacar esa ciudad adelante Uy, qué bailado también Ella como que se está divorciando del presidente No, 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 no Yo nunca he tenido ningún tipo de relación con ese tipo Ay, a toda hora estaba ahí fiestando Sí Con decirle, mi hermano, que ahorita en este diciembre Voy a escuchar solamente música de Armando Hernández ¿Y eso por qué, Armando Hernández? Que no quiero saber nada de Noel Petro ¡Aaah! ¡Angélica! Ya, viejo pero gritona ¡Tropicana! ¡Angélica! ¡Angélica! ¿Quién está tomando los datos? Nadie, nadie ¡Angélica! ¿Cómo lo hizo, Angélica? ¿Cómo lo hizo? Hoy me sorprendí Y me golpeé de frente con la ría ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!